En el último periodo de tiempo hemos podido ver como las estrellas, actores y actrices de la farándula, no se han quedado callados y no se quedan con los brazos cruzados. En esta ocasión Geraldine Bazán alzó la voz en contra de un programa, ya que aseguró que únicamente se dedican a hablar mal de ella y seguirla a todas partes. De verdad yo le pido suelta a su papá que deje la cosa conmigo, te lo pido por favor a su producto. Durante un evento que organizó la propia Geraldine Bazán, donde se donó muchísima ropa de sus hijas, ella aprovechó el encuentro con los medios de comunicación para declarar acerca de los señalamientos que vive gracias al programa Suelta la Sopa. Esto fue gracias a que Geraldine Bazán pudo notar que uno de los reporteros del programa se encontraba ahí. La famosa actriz declaró que ella se ha dado cuenta que el programa ha sido muy insistente con ella y su vida en general. Y aunque dijo estar bastante consciente de lo que puede suceder con su carrera en un futuro, por dar a conocer su pensar, ella puso un alto para que esta situación no se salga de control. Voy a c*** personal y cuando se nota que es con saña y con dolor, es ya con Suelta la Sopa. Geraldine informó que Suelta la Sopa está duro y dale todos los días, hablando de ella en sus plataformas digitales. La cosa es que no solamente lo hacen los reporteros y conductores, sino que también le piden la opinión al público. Y entonces ya es muchísima gente en conjunto hablando mal de ella, inventando chismes o simplemente contando historias completamente descabelladas. Geraldine Bazán puntualizó que aunque ella sabe que puede perder su carrera, ella no quiere seguir viviendo con estas declaraciones. Y principalmente con esos señalamientos tan fuertes que hace Suelta la Sopa sobre ella. Sé que va a perder muchísimo mi carrera si no mencionan en Suelta la Sopa, no me importa. O sea, ni modo. La actriz finalizó con este tema diciendo que ella no es la única estrella de la cual el programa habla, por lo que entonces es bastante importante señalar lo que está haciendo Suelta la Sopa, casi casi queriendo eliminar la carrera de muchísimos artistas. Una cosa es que se hable de una noticia en general, pero ya que empiezan a inventar historias, que no tienen ni pies y cabeza, ¡auch! Es bastante que nosotros alcemos la voz y digamos, y en este caso, este medio de comunicación, Suelta la Sopa, tiene una p*** personal conmigo. Hasta este momento Geraldine Bazán no es la única artista que se ha pronunciado en contra de este programa específicamente. Hace unos días la también actriz y cantante Sherlyn expresó su malestar después de que los conductores de Suelta la Sopa aseguraron que el padre de su hijo, André, es el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Esta ya fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de Sherlyn, por lo cual a través de un video, ella señaló de ejercer fuertes declaraciones en su contra, de las de su hijo y de su vida en general. Ella aseguró que esta producción no respeta el género femenino, pero que lo más importante es que ellos estaban dirigiendo directamente en contra de la dignidad e integridad de un bebecito. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.